Compartir conocimientos, compartir experiencias y vivencias, compartir estilos de vida, compartir emociones, nos ayuda a conocer mejor la diabetes y a empatizar con los pacientes y expertos. La Escuela de Diabetes Prudencio Rosique quiere dar voz a todos los profesionales de todos los campos donde la diabetes puede influir, desde la enfermería o medicina, a la nutrición, fisioterapia, odontología, actividad física... Todos nuestros profesionales son personas que quieren compartir sus conocimientos con todas aquellas interesadas en diabetes. Son voluntarios de Adirmo. Nosotras somos voluntarias de Adirmo. Hazte voluntaria 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 de Adirmo.